Música Bueno, Nino Bravo es un caso único en la historia de la música en España. Era capaz de interpretar de una forma tan natural que llegaba a todo el mundo. Música Bueno, yo tengo recuerdos de cuando era muy pequeño haber escuchado Nino Bravo. Y no por lo típico de porque se escuchaba en casa, sino desde muy pequeño yo compré discos de Nino Bravo. Música Nino personalmente, en un principio parecía un personaje muy frío, distante con la gente, pero en los términos valencianos lo llamamos una persona campechano. Y tengo el recuerdo de comprar discos de Nino Bravo en el mismo momento que me estaba comprando los primeros discos de los Beatles, ¿no? Que para mí también es una fuente básica de inspiración y de mi interés por la música y por hacer música. Yo en mi casa lo tengo, en mi comedor, el escucho todos los días. Necesito escucharlo porque es una manera de estar muy cerca de él, ¿no? Se juntaba con todo tipo de gente, con toda la naturaleza del mundo. Igual se juntaba contigo y conmigo en un bar a tomar un bocadillo, un huevo frito con patatas. Era una persona que compartía su vida muy naturalmente. Vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento. Vete, por favor, vete. No mires hacia atrás. Vete, aunque se vuela mi alegría, aunque me seque en mi vida. Vete, por favor, vete. Hazlo por mí. Me encuentro con una sorpresa después de 45 años. Este disco, El Libertad. Este proyecto, cuando lo escuchamos y nos lo contaron, fue impresionante porque que se sigan haciendo cosas del papá y que se cuente aún después de tanto tiempo en querer hacer cosas, mejorar, innovar o seguir acordándose de él, pues es muy gratificante y da mucha alegría. Me sorprende a tope muchísimo porque es una cosa que no la tenía huida. He oído muchas cosas en ese sentido, pero no de esta forma. Encuentro que es un disco con muchísimo cariño. Hombre, para mí, la primera noticia que quizá podía haber la oportunidad de poder participar en algo referente a Nino Bravo, con él, cantando y pudiendo acceder a poder grabar alguna cosa con él, me moría de ganas. Había una complicación adicional, técnica, que era el hecho de que en la mayoría de canciones no pudiéramos contar con la pista de voz suelta de Nino Bravo y simplemente tener como material de base la canción, tal cual está grabada y que pueda tener cualquiera en su casa. Cómo conseguir hacer que eso fuera compatible con ese objetivo de conseguir una naturalidad en la voz de Nino en el resultado final, porque eso implica técnicas complejas no muy habituales. Y eso ha sido una batalla dura del día a día y que en ningún caso yo quería que cegara toda la parte artística, que es la importante del disco. Entonces, bueno, eso es un trabajo que se ha ido haciendo de forma paralela al otro, que era una grabación como un disco nuevo. Y hemos grabado la mayoría de elementos otra vez, desde baterías hasta bajos, cuerdas en casos, vientos en otro, guitarras de todo tipo, y luego arreglos más sui generis o con muchos elementos. En algunas canciones hay hasta un sitar, por ejemplo. Y yo lo que quería realmente era acabar grabando un disco atemporal desde la heterodoxia. Y sin miedo a juntar tecnología de diferentes épocas, de los últimos 40, 50 años, todas a la vez, tecnología, elementos musicales antiguos y nuevos, y que toda la vez surgiera en un disco que está grabado ahora, pero que pueda sonar a siempre. Lo puedes hacer muy bonito, pero tiene que ser rítmicamente compatible con lo que ya está grabado en ese momento. Eso que aparentemente de entrada todo este tema parecía una complicación, lo que ha ido sucediendo es que era una oportunidad creativa también, y cómo hacer compatibles esas dos cosas, y cómo, a lo mejor, lo que decimos, de un ritmo, que el ritmo global que estemos oyendo al final sea el juego del original más algún elemento nuevo, o al revés, el ritmo nuevo más algún elemento del original. Es muy interesante realmente al final, artísticamente, lo que está sucediendo ahí. Porque en el fondo es como retomar la grabación. No es como voy a regrabar, sino voy a retomar lo que hemos grabado hasta ahora, y vamos a darle una segunda vuelta y acabar de asumir la grabación. Siempre me viene al recuerdo, sobre todo, los tiempos pasados, ¿no? Los tiempos pasados, de los cuales tuve oportunidad de disfrutar con él. Y claro, después de lo que ha comentado Guille referente a la grabación, me quedo sorprendido, me quedo sorprendido del adelanto de todas las técnicas, de las cuales se sigue sacando mucho fruto de la voz del artista, en este caso la de Nino Bravo. Creo que no ha sido un trabajo muy fácil, muy fácil desde luego, pero a mí me suena muy bien. Yo lo he escuchado, he escuchado las canciones, he escuchado las primeras canciones, algunos incluso que faltaban por mejorar. Y no me ha hecho falta escucharlas muchas, muchas veces, sino con escucharlas una vez, pues se me ha puesto la piel de gallina. Ha sido impresionante, porque el primer pensamiento que cuando lo he escuchado ha sido... Es como si estuviera cantando ahora mismo, ¿no? Como si hubiera venido y se hubiera puesto a cantar, porque su voz no ha pasado de moda. Es atemporal, es alucinante, ¿no? Los discos de Nino Bravo yo creo que están cercanos a la excelencia en muchos de los ámbitos de las facetas que hay en la grabación de un disco, ¿no? Desde la composición de las canciones, a nivel de arreglos, a nivel de producción. Es más imaginativo que, seguramente, que la media de la época y, por supuesto, que lo que hemos tenido luego. Tuvo suerte también de conocer a grandes compositorios como Juan Carlos Calderón, que fue uno de los más importantes, Pablo Herreros, José Luis Sarmenteros, Augusto Algaro, por supuesto, Rafael de León, Te quiero, te quiero. Dan muchas ganas cuando escuchas estas grabaciones de haber estado allí, de haberlo visto y, realmente, de haber vivido ese momento bastante único. Nino me preguntaba, ¿dónde vamos? Y yo le decía, pues, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, aquí. Tenemos diez galas seguidas en el norte de España, tenemos ocho en Andalucía, seguidas, un día así. Entonces, aquello era, recuerdo, llegar a un sitio y no saber a qué, lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Igual actuábamos en una plaza de un pueblo, con todas sus fiestas patronales o en una sala cerrada. En los camerinos era una risa, ¿no? Había momentos que nos cambiamos en los camerinos de gran lujo y en algún momento nos cambiamos, una vez, recuerdo, en un pueblo de La Coruña, en unos establos con vacas, porque no había otra cosa, ¿no? Era la fiesta del pueblo, aquello fue muy gracioso. Y Nino en aquel momento se lo tomó con mucho cachondeo, ¿no? Era muy, era muy anecdótico. Hay desde elementos que te llevan, pues, al trip hop, por ejemplo, de finales de los 90. A elementos clásicos del pop, como hemos dicho, de los Beatles o la cosa francesa o cosas americanas, mucha parte soul y negra, pero también hay algunos elementos, en algún caso, que te llevan a las cosas hechas también, pues, a finales de los 50, más del rock and roll o cosas que se hacían, incluso a nivel latino, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la movida esta de Fania y de Nueva York, a nivel de salsa, funk y soul, ¿no? También hay algunos elementos en algunas canciones, cosas más electrónicas también, porque en alguna canción, por ejemplo, en Libertad, es un ejercicio de si un día trajéramos a Nino Bravo al estudio y le dijéramos, vas a hacer algo que a lo mejor no has hecho nunca, pero que te va a encantar hacer. Y esto es lo que intentamos hacer con En Libertad. Pues, bueno, cuando la cosa ya empezaba a realmente tomar mucho color y cada día era una nueva aventura, ¿no? Y yo realmente estaba excitado, ¿no? Casi no he dormido durante todos estos meses por las noches pensando en las cosas que estábamos haciendo. Cuando llegó Esa Ser a mi casa, para mí ahí había un gran reto. Esa Ser a mi casa es una gran grabación, es una canción con una épica implícita muy importante, pero a la vez quería hacerla grande, ¿no? Y darle un poco de rabia al asunto, sacarla un poco de un cierto drama de la producción original, que a veces casi roza la teatralidad. Quería romper un poco con el gran drama y llevarla a un mundo con más groove, más rítmico, en el que también la tragedia estuviera presente, ¿no? Y, bueno, un poco pensé en hacerla una canción con raíz muy negra, ¿no? Y con mucho soul y un poco, pues esas producciones que se hacían en Estados Unidos en los 60, en los 70, ¿no? En el cine negro, esta cosa que se ha llamado Black Explotation, ¿no? Las películas de policías y de calle negras de los 70, y funcionaba muy bien, porque es una canción que rítmicamente en origen ya está muy bien hecha, y ahí lo que hicimos es realmente jugar mucho con los bajos, con las baterías, vientos muy soul, ¿no? Y muy vivos todo el rato, que ligaran con algunos arreglos que hay en el estribillo de la canción original, pues llevarlos también a otros momentos de la canción, en las estrofas, sobre todo el gran cambio es en la segunda estrofa, que tiene, bueno, pues rítmicamente es... Vamos, es casi imparable, ¿no? La canción, que lleva a la gran explosión final, hay un citar en los inicios de los estribillos, que también engancha mucho, era un elemento que quizá a lo largo del tiempo no se ha utilizado mucho, pero bueno, queda mucho juego en la música pop. La canción, que lleva a la canción, que lleva a la canción, la canción, que lleva a la canción, en mi desolación. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, Yo creo que en ese aspecto los últimos años de su carrera fueron muy fructíferos a nivel comercial porque la calidad que él tenía sus grabaciones en los estudios también se notaba por las composiciones y las letras de las canciones de esos compositorios tan maravillosos que tuvo en esos años. Yo creo que fue un hombre siempre de pueblo con una humildad tremenda en ese aspecto y sobre todo, sobre todo, tengo que hacer hincapié muy exigente en el trabajo, ahí sí que no se casaba con nadie, ni conmigo, ni con los músicos, ni con él mismo, el tema de ensayos era una cosa súper exigente y en las actuaciones era una cosa bárbara, era súper constructivo, se enfadaba de vez en cuando, pero siempre a nivel constructivo para que la próxima vez pudiéramos rectificar. Pero como persona, lógicamente, lo que lo hemos conocido es ser una persona muy cerca de, sobre todo, de su familia y de sus amigos, a tope, siempre. Para nosotras, pues, Nino Bravo no se ha muerto, evidentemente. Se murió el papá hace muchos años, hace 40, pero Nino Bravo está vivo y cada vez está más vivo y es una alegría y es un orgullo interno y nosotras, nuestro pequeño grano de arena que podemos poner, que es, pues, estar junto a él, cuando se acuerdan de él, estar presentes y que nadie, y que no nos olvidemos de él. Y yo creo y estoy convencido que, al menos es lo que querría pensar, pero yo he hablado mucho con él cuando estaba en el estudio y creo que él estaba muy cómodo en esto. Y realmente yo hacía ese ejercicio cada vez y cada vez pensaba si él estaría cómodo. Y es fácil hacerlo, porque lo sitúas y si no funciona, no funcionaba. Y volvíamos a plantearlo de otra manera. Yo creo que a él le hubiera gustado grabar este disco. Y hasta el fin de querer.